la información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo por supuesto el béisbol de las grandes ligeras, el Napoli ayer y un esfuerzo defensivo, corrió Fórmula 1 serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego y esto se hace vuelta con más en esta mañana estamos abriendo el juego, recordar que tienes que rehidratarte y reponerte con la fórmula de los que nunca paramos con Gatorade, el de la fórmula original atención a la gente, ahora, si hay una hora que da hambre en la vida a esta hora para que tengas un buen día, llegó el croissant de Wendy's relleno de bacon, salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant comienza un buen día con el desayuno que mereces, disponible lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana en el día de ayer, muchísima acción de grandes ligas pero la principal noticia es que oficialmente ayer se dieron las votaciones al juego de estrellas los titulares al juego de estrellas y por primera vez en casi 30 años la república dominicana no tendrá un titular en un partido de estrellas de una vez veo gente que bueno, se queja naturalmente ah, pero como es que están eligiendo los fanáticos señores, es un espectáculo para fanáticos es un espectáculo donde la gente quiere ver a los mejores ah, que hay equipos que trazan estrategias para conseguir más votos San Diego y Seattle se juntaron los dos para generar más votos y no pudieron no pudieron llevar un solo titular Cincinnati Cleveland ¿San Diego y quién? San Diego y Seattle y Seattle Cincinnati y Cleveland se juntaron para generar más votos y no llevaron un titular tiene que ver mucho el mercado la gran fanática de que tengan el desempeño de esos equipos es el mercado es el mercado porque es que indudablemente bueno Tampa por ejemplo está llevando como tú dices el desempeño del equipo de Tampa va muy bien Yandy Díaz es que le gana a Vladimir Guerrero que era el único finalista que teníamos nosotros el único señores primera vez desde el 96 sin un titular ¿sabe qué es lo extraño de todo eso? aparte de la gran presencia dominicana que hay en grandes ligas ese grupo de jóvenes de Soto de Machado de Tatis de Vladillo no va a ninguno o sea esos tipos se suponen que deben como titulares deben estar en un gran momento claro pero irán algunos como sustitutos pero con esa camada y esa generación Devers de tantos peloteros que en los últimos 4 o 5 años han encabezado los departamentos ofensivos ninguno va con esa generación que domina el béisbol porque los dueños de la pelota aparte de Otani y compañía son esos que yo mencioné Vladdy Jr Tatis Jr Juan Soto Rafael Devers y no va ninguno y Julio 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 que es de la casa pues no pudo sacar los votos pero Julio va a la competencia de honor por lo menos y me imagino que va a ser uno de los más aplaudidos seguro entre Julio y Vladdy ya seguraron su participación al menos a mi me hubiese gustado ver a algún otro de los muchachos ya sea un Machado un Soto un Tatis ojalá que pueda llegar a ser invitado alguno más recuerden que el año pasado los finalistas de la competencia fueron Julio y Soto montaron un show y montó un show también Alberto Pojols que fue invitado como como por honor como una despedida como una despedida y montó un show en la competencia entonces la verdad es que uno no está acostumbrado a esto yo tenía o sea señor en el 97 en el 96 tuvimos un titular y en el 96 no tuvimos entonces desde esa época que hemos dominado las categorías del del béisbol tanto en picheo como en bateo pero principalmente en ofensiva porque ahí es donde salen los titulares oye tú no llevas uno es para que nos revisemos ayer pero bastante y donde jugadores que son sumamente populares ayer decía Jordaniell que él en números sustentaba que Vladi Jr. debió ser el tercer a base titular pero ahí vamos al tema el primero y el tercer a José Ramírez pero ahí vamos al tema de que incide donde juegas José Ramírez juega en Cleveland es probable que si José Ramírez jugara en un equipo de Los Ángeles o Nueva York tuviera más votos o Nueva York pero la verdad es que los dominicanos hasta ahora en sentido general no han tenido la productividad que se proyectaba en un momento hasta ahora uno pensaba que Soto hoy iba a estar mejor uno pensaba que varios peloteros iban a estar mejor hoy no ha habido consistencia digamos porque no es que han tenido una temporada para el olvido pero esos números no han venido día a día consistente como que tengo una semana buena de repente números regulares otra semana buena números regulares lo que si van a ver son venezolanos Ronald Acuña Jr Orlando Arcia Luis Arraez van a estar los tres por la liga nacional merecidos todos todos muy buenos números muy buen desempeño hasta ahora los bravos de Atlanta no tenemos que hablar yo creo que si hoy se va la serie mundial los bravos ganan esa serie mundial eso de Venezuela perdón Atacha habría que ver cuando fue la última vez que Venezuela tuvo tres titulares de la misma liga porque en la liga nacional van tres venezolanos tres y los tres muy merecidos muy buen desempeño hasta ahora por la liga americana Yandy Díaz que es cubano y Randy Orozarena que es cubano mexicano son los latinos que son titulares al día de hoy por las grandes ligas elegidos ya en el caso de la liga americana hay que buscarle un sustituto a Aaron George para que tú veas los Yankees quizás ofensivamente hablando no han sido lo que lo que los fanáticos esperaban sin embargo Aaron George que está en lista de lesionados cuando ha estado jugando esta temporada por los Yankees ha sido la diferencia y ahí los fanáticos lo eligieron un equipo que quizás pudiera estar mejor pudiera estar más arriba en la división en la cual juegan pero George ha sido consistente cuando ha estado jugando y se ha ganado ese cariño también fue elegido por cierto en el día de ayer en la acción de las mayores vamos a ir dando detalle pero otra gran salida para Brian Bello Brian termina tirando ayer siete entradas dos hits una limpia poncho a cinco estaba en una ujita en un momento sí bueno se los rompió y insegura y óyeme una salida bárbara pero los Marlins sacaron la mejor parte hicieron uno en el octavo Brian lo abre pero no no puede completar un out y ahí le cambió el asunto pierde el partido pero Brian Bello ha bajado su efectividad ya a 3.08 un muchacho que hace apenas déjame ver aquí estamos hoy 30 de junio hace 40 días él tiene su efectividad en 4.45 y ha ido bajándola por completo ya está en 3.08 ha sido de las mejores noticias de este equipo de los Megas Rojas que cayó barrido por cierto en Fenway por estos estos Marlins de Maya oye que la última vez que a Bello le hicieron más de una carrera fue el 11 de junio Bello tiene 3 salidas consecutivas que le hacen una limpia por ejemplo él enfrentó a los Yankees el 18 de junio le tiró 7 de una enfrentó a los Medias Blancas en su próxima salida el 23 de junio 6 y 2 tercios de una y ayer enfrentó a Miami 7 de una o sea él tiene 7, 14 y 6 21 y 2 tercios que son las últimas 3 salidas de 3 carreras limpias y si tú si tú mencionas la previa que fue ante los Yankees en Yankee Stadium le tiró 7 entradas de 2 carreras o sea él y antes de eso a Tampa le había tirado 6 entradas de 3 carreras o sea salida de calidad la última bueno la última no la única vez en los últimos meses que le han hecho más de 3 fue en abril que le hicieron 5 los angelinos en abril luego de ahí 3, 2, 1 o sea ha tenido salidas de calidad alta calidad y uno se alegra por ese muchacho dice que está trabajando en un picheo ahí si y que también estuvo en su momento en el radar del amigo de nosotros acá Boston se convirtió ayer apenas en el segundo equipo de esta temporada que pierde un partido en cual su lanzador ha estado lanzando unos hitter con 7 entradas por lo menos muchas gracias esto le pasó a los atléticos de Oakland el 2 de mayo contra los marineros de Seattle que lo de Boston tiene mamacita equipo no batean y se dieron como quien dice a J.D. Martínez que está matando 19 horrones lleva a J.D. ayer la sacó ayer dio como 2 ayer dio 2 la molcó como 5 no solamente eso sino también a Nathan y Ovalde que están teniendo un añazo no 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 lo de Boston no tiene mamacita tú sabes que J.D. Martínez sí le da crédito mucho al coach de bateo de los Dodgers que era el coach particular de él el coach que lo entrenaba él de bateo pero tuvieron que dejar de trabajar juntos porque cuando a él lo nombran a los Dodgers y todavía J.D. Martínez estando en Boston por un asunto de conflicto de interés no podía entrenarlo y los resultados se están viendo ahí él ahora mismo hoy por hoy es el mejor bateador designado de la Liga Nacional y fue elegido como titular para el juego de estrellas él ayer dio déjame verlo tengo aquí él dio dos cuadrangulares ayer para hacer la pausa Otani la saca ayer el 14 del mes de junio nada raro y yo veo a la gente wey vuelta loca con la cantidad de sonrones que ha dado Otani en este mes 29 ya entonces tiene 29 sí y él ahora él comparte la marca de más sonrones en un mes del equipo de los zanganinos con Pujols que en junio 15 lo hizo Mike Trout julio 2019 Moe Bond mayo del año 2000 y Tim Salman junio 96 el gran pescado yo lo que no sé si ellos saben la mayor cantidad de sonrones conectados justamente en el mes de junio esa es la mayor cantidad de un mes de grandes ligas y a quien pertenece Samuel Peralta Sosa oye lo de Sammy uno lo piensa ahora 25 años después tú sacas 20 pelotas de un mes sabes los peloteros que no dan 20 jonrones en la temporada tú estás loco loco este tipo peloteros que se pasan su vida y no dan 20 jonrones en la temporada lo de Samuel fue una cosa fuera de serie 20 la sacaba todos los días 25 años hace de eso todos los días la sacaba literalmente yo me acuerdo bueno ¿cuántos juegos tú jugas en un mes? 28 la sacaba todos los días la barbaridad tuvo un par de juegos de dos honrones bueno que ya está de tres uno de tres también hacemos la pausa comercial usted quédese con nosotros no se mueva chau chau